Hola marquichitos, la verdad les tengo una super noticia, mañana los veo en el aeropuerto a la ciudad de México a las 6 de la mañana porque voy a ir de entrada por salir así super rápido porque es de urgencia, así que mañana los veo en el aeropuerto 6 de la mañana, los amo Quichitos, la verdad es que estoy en el hospital, estoy con Denny y con Lee y la verdad es que dije ayer para que vean como es bien fácil decir algo y que todo mundo lo crea Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Lista mami? Wow I love you If you need help, just tell me Can you tell her that you stand? Yeah, alright Like, yeah, that helps Denny ¿Cómo te sientes, mi amor? Voltea Hola ¿No? Está frío, ok Help me, she told me Set me free Alright ¿Que sí Un hermano Oh Mi amor, ¿cómo se siente? If you need help, just tell me Can you tell her that you stand? Yeah Yeah, alright Like, yeah, that helps Denny Hola marquichitos, la verdad es que les tengo una super noticia Mañana los voy a ir al aeropuerto a la ciudad de México a las 6 de la mañana ¿Por qué voy a ir de entrada por salir así super rápido? Porque es de urgencia ¿Lista mami? Wow I love you Así que mañana los veo en el aeropuerto 6 de la mañana, los amo Chiquitos, la verdad es que estoy en el hospital Estoy con Denny y con Lee Y la verdad es que